Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Revelado el secreto del tatuaje en el brazo de Ibrahim Selikol. Por fin se ha desvelado el secreto del tatuaje en el brazo del famoso actor Ibrahim Selikol, uno de los rostros populares del mundo de la televisión, que ha sido cuestionado durante mucho tiempo. Este misterioso tatuaje ha permanecido durante mucho tiempo en secreto entre los fanáticos, lo que ha provocado frecuentes especulaciones. Sin embargo, con las últimas declaraciones de Ibrahim Selikol, el verdadero significado y la historia del tatuaje salieron a la luz. En su última entrevista, Ibrahim Selikol explicó que el tatuaje en su brazo en realidad simboliza un profundo compromiso, y lealtad hacia su familia y su pasado. Dijo que el tatuaje expresa su anhelo, y amor por un miembro de la familia que una vez perdió. Ibrahim Selikol dijo que estaba en un periodo emocional cuando se hizo este tatuaje, y que este símbolo le dio fuerza y coraje. La revelación del verdadero significado del tatuaje causó gran sorpresa e impacto emotivo entre los fanáticos. Si bien algunos fanáticos se sintieron conmovidos por el profundo significado del tatuaje, otros afirmaron que fue un paso valiente por parte de Ibrahim Selikol compartir esta historia personal. Mientras Ibrahim Selikol explicó el secreto de su tatuaje, también agradeció a sus fans y enfatizó lo valioso que es para él su apoyo constante. También afirmó que los tatuajes son una expresión personal, y una de las diferentes formas de expresarse. A medida que se reveló el verdadero significado del tatuaje en el brazo del famoso actor, la devoción y simpatía de sus fans por Ibrahim Selikol aumentaron aún más. Las sinceras declaraciones de Ibrahim Selikol fortalecieron la comunicación entre los fans, y permitieron establecer un vínculo más profundo con él. Pensé que este tatuaje evocaba amor, pero su verdadera historia era completamente diferente. Lamento esta situación. Ofrezco mi más sentido pésame al jugador. También puedes compartir tus buenos deseos en los comentarios. Adiós.